Encías retraídas Las encías retraídas son uno de los problemas más comunes de salud dental y están causadas por la pérdida o desgaste de una parte de la encía dejando la raíz del diente al descubierto. Se produce de forma gradual y puede ocurrir como consecuencia de una enfermedad periodontal por factores genéticos, un cepillado agresivo, malposición dentaria, tratamientos dentales incorrectos, tabaquismo o por traumatismos. Algunos de los síntomas de las encías retraídas son hipersensibilidad al frío y al calor, aparición de caries en las raíces de los dientes, pérdida progresiva de la encía y del hueso que soporta al diente que en algunos casos puede llevar a la pérdida completa del diente. Esta afección debe ser tratada adecuada y oportunamente, no solo por razones estéticas sino por los graves problemas de salud que se pueden derivar de ella.